Hola, hoy probaremos el 150-600, uno de los objetivos menos indicados para selfies. También vamos a ver las 7 diferencias entre un bazooka y un objetivo. Spoiler, no muchas. Hoy vamos a ver el nuevo Sigma 150-600 F563 DGDN OS Sports. Este objetivo es el primer zoom ultratelefoto de la gama sports de Sigma, diseñado especialmente para cámaras sin espejo, de formato completo con montura L-Mount y Sony-e. Este objetivo es perfecto para fotografía de naturaleza y deportes. Hoy nos desplazamos al aeropuerto del Prat, en Barcelona. Vamos a contar con Javi de DP Aviation y es especialista en spotting. Vamos a poner la prueba. Establecidos ILS Tulu 3-2 izquierda y Iberia 0-3-5-6. Iberia 0-3-5-6, pista 3-2 izquierda, autorizado arterizar bien todo, solo 0 grados, 3 nudos. El spotting al fin y al cabo es ir al aeropuerto y observar los aviones, fotografiarlos, grabarlos en vídeo y disfrutar de la aviación. Para empezar en el mundo del spotting lo mejor es usar teleobjetivos para poder fotografiar más de cerca los detalles, aunque también a veces se pueden utilizar lentes angulares y conseguir grandes resultados. Habitualmente yo disparo con una cámara reflex, una Nikon y con un 150-600 Sport de Sigma. Una de las grandes diferencias que he visto con este nuevo objetivo para montura Sony es el adelgazamiento que ha habido en su peso, además de ser mucho más rápido y reactivo, especialmente en las distancias focales largas. Que lo mejor es que hicieras en eloko a la media en su peso. Um, cuando aca llanta, se los estrellas sacriadas. Tres estrellas garras. Tres estrellas. Tres. Comparado con su versión para reflex, este objetivo es más ligero y compacto. Su enfoque automático de alta velocidad es el aliado perfecto para los fotógrafos de deporte acción naturaleza, ya que nunca vas a perderte una foto. Cuenta con un autofocus controlado por un motor paso a paso y con un sensor magnético de alta precisión, combinando con un enfoque automático rápido y silencioso con un excelente seguimiento de los objetos en movimiento. El AF combinado con la función de estabilización óptica que puede ser activada o desactivada a través de un botón, convierten este Sigma 150-600 mm en una óptica de alta velocidad capaz de capturar sujetos complejos como un coche a alta velocidad o un avión, despegando a 300 km por hora. La estabilización se puede activar o desactivar mediante un práctico botón. Además de deportes de acción, su distancia focal variable de 150 a 600 hace de este objetivo la herramienta perfecta para fotógrafos de naturaleza. Para probarlo, nos desplazaremos a las instalaciones del Zoo de Barcelona. Vamos a ver los resultados. Su gran capacidad de zoom nos permite acercarnos al sujeto sin molestarlo. Esto es perfecto para la fotografía de animales salvajes en su hábitat natural. Además, por su reducida profundidad de campo nos permite desenfocar cualquier obstáculo que tengamos delante o evitar distracciones que tengamos en el fondo, de forma que conseguiremos una imagen más nítida y con una mejor composición. Tanto por el estrecho ángulo de visión como por su capacidad de aumento y desenfoque, permite que nuestro sujeto destaque sobre el fondo, centrando la atención en los más pequeños detalles. Si 600 milímetros os parecen pocos, el objetivo en el caso de montura L es compatible con los teleconvertidores de 1,4 por y 2 por de sigma. Es decir, con el teleconvertidor de 2 por tendríamos una focal de hasta 1200 milímetros. A nivel de construcción óptica, tenemos 25 elementos divididos en 15 grupos, incluidos 4 cristales FLD y 2 SLD con coberturas de baja dispersión para corregir distintas aberraciones. Obtendremos resultados muy muy nítidos, incluso con cámaras de gran resolución como puede ser la Sigma FPL que cuenta con 61 megapíxeles. El diseño óptico de última generación previene las imágenes fantasma, los ghostings, los destellos, los flares, generando imágenes extremadamente nítidas y con mucho contraste. Esto es ideal para trabajar en condiciones extremas como con luz solar intensa o contraluz. Sigma ha trabajado para poder ofrecer un hermoso bokeh. Incluso teniendo en cuenta que el objetivo tiene una apertura máxima de f5, con su diafragma redondeado de 9 palas podemos conseguir fotografías atractivas y con un bonito desenfoque de fondo. Toda esta tecnología óptica viene protegida por una estructura de aluminio ITSC resistente al polvo y a las salpicaduras que garantiza una utilización segura incluso en entornos extremos como puede ser naturaleza, un bosque o un rally. El elemento óptico frontal incluye asimismo un revestimiento a prueba de aceite y agua. En el cuerpo del objetivo encontraremos también una práctica abrazadora de magnesio con un pie para trípode o con el sistema Arca Suisse. De esta forma nunca más nos volveremos a dejar la zapata en casa. El nuevo 150-600 cuenta con un sistema Dual Action Zoom, es decir, podemos activar el zoom mediante el anillo como tradicionalmente o bien tirando directamente de una forma más rápida e intuitiva. Además, cuenta con un nuevo interruptor, el Zoom Torque, que permite cambiar la resistencia del anillo de zoom, haciéndolo más suave o más duro, o bien bloquearlo en la focal de 150, cosa que permite su almacenamiento y transporte y evita que se desplace accidentalmente. En el cuerpo de la óptica, además, podemos encontrar tres botones de autofocus, un interruptor de modo de enfoque y un interruptor de modo personalizado, que a través del Sigma Dock USB podemos configurar a nuestro gusto. Esperamos que os haya gustado la nueva pieza de artillería Sigma. ¿Y tú? ¿Qué fotos harías con este bazooka? ¿Hay algún objetivo que te gustaría que probáramos? Puedes dejarlo aquí abajo, en comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, aquí, en ReflectaRex.